Le devuelven el balón, lo van a presionar en esa parte del terreno de juego, Mordía, Chori Zelaya. Balón hacia el centro, Brian Figueroa con balón interesante, esta puede ser para Pumas Tabasco. Acá viene el 2 a 0. ¡Gol! Gol de Pumas Tabasco, así como festejaba, con calma, suave, definiendo raso, Jacob Morales nos dice que el partido está 2 goles a 0. Este es el karma del analista, cuando hablábamos de lo que estaba haciendo bien y mal el otro, aparece en esta jugada ya casi sobre el finales.